La segunda semana consecutiva continúan sin docencia los más de 1.400 alumnos de primaria y secundaria del Centro Educativo Profesor Juan Bosch en La Pulla de Arroyo Hondo debido a las malas condiciones físicas del plantel. Los profesores y la Asociación de Padres protestaron este lunes para exigir al Ministerio de Educación dar respuestas sobre los trabajos de remozamiento que necesita el centro para poder impartir docencia. Jaycee Capellán se encuentra en directo desde el Ministerio de Educación donde las autoridades indicaron que varias escuelas están en lista de espera para ser remodelados. Adelante, Jaycee, cuéntanos. Gracias, así es. Las protestas han sido algunas de las causas que han impedido el desarrollo con normalidad de este año escolar. En el Centro Educativo Profesor Juan Bosch, las personas que encabezaron la protesta por segunda vez aseguran que llevan varios años haciendo los reclamos en este ministerio. No han iniciado ni van a iniciar hasta que no tengamos respuesta contundente del Ministerio de Educación. No vamos a bajar los brazos. Queremos respuesta rápida y solución. Durante la primera semana la docencia fue paralizada en ese centro educativo por la falta de condiciones con las que cuenta la escuela en ese sector. Han excluido a estos niños de que vengan a un año escolar dignamente y ustedes ven en las condiciones pospérrimas que está el Centro Educativo Profesor Juan Bosch. Aquí llueve dentro y campa afuera. Aquí cuando está lloviendo los niños, el agua les sube por encima de los tobillos. Caminando, hay que despacharlo porque el agua incluso está penetrando los cursos. Aquí lo que está bueno es para crear chivos, como está nuestra escuela. Por su parte, el Ministerio de Educación aseguró que existe un listado para el proceso de remozamiento de los centros educativos. Nosotros damos garantía de que será sometida a una reparación para que los niños, niñas y adolescentes que allí reciben docencia lo hagan en las mejores condiciones. Las personas que encabezaron la protesta aseguran que si el Ministerio no toma las acciones del lugar, se lanzarán a las calles a protestar. Hasta el momento es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes. El Ministerio de Educación dijo este lunes que ya comenzó a distribuir los libros de texto del nivel secundario y espera haber entregado la totalidad a más tardar la próxima semana. En relación a los textos del nivel primario, el director de comunicaciones de la entidad manifestó no tener datos precisos sobre el tema. De igual forma, agregó que se esperan suplir casi 8 mil vacantes de profesores a nivel nacional luego de concluido a fin de mes el concurso de oposición docente. En la oficina, en nuestra vida cotidiana y hasta mientras dormimos, pueden generarse malas posturas y costumbres que dañarán la columna y nuestra espalda. Otros factores que influyen son nuestra edad, sobrepeso o traumatismos que nos ocurren a lo largo de la vida. Ahora, ¿cuáles son las principales situaciones que ponen en riesgo la salud de nuestra espalda y cuáles medidas debemos tomar para prevenir alguna complicación? No se pierda la historia completa esta noche en tu salud, en nuestra emisión estelar. Y en pantalla, ahí está nuestra pregunta en Twitter en el día de hoy. Queremos saber cómo usted ha visto hasta ahora la trayectoria de la tormenta Dorian y qué previsiones ha tomado ante su eventual impacto en el país. Si utilizó el hashtag Opina S.I.N. Es decir, que está lista ya con sus comentarios. Vamos a arrancar con Rijal Cantra. Pienso que no nos afectará en gran manera, pero hay que respetar las autoridades y tener precaución. Yo pongo los boletines de meteorología en mi estado de WhatsApp para que de alguna manera mantener mis contactos al tanto. Emiliano de Monteplata, si viene lo enfrentaremos con Dios delante. Aquí simplemente dice muy mal, muy agresivos y desafiantes. No creo que eso tiene nada que ver con esto. Aquí están hablando mucho de otro tema. La pregunta era con relación a la tormenta Dorian. Así que nos vamos. Mañana, otra pregunta.